y bueno seguimos viendo vídeos de los premios juventud que pasaron hace poquito ahora vamos a ver a camilo cantando la canción favorita que es una canción que a nosotros nos encanta además aparentemente aparece baluna y bueno ustedes saben nuestra obsesión nuestro amor de verdad por ellos que aparte se veían bellos en alfombra roja me encantó este me encanta el vibe de ellos de verdad que ellos donde van transmiten tanta alegría tanto amor es demasiado genial es que son hermosos transmiten tanta alegría exacto así que estoy muy emocionada porque justo como él estaba comentando en su instagram que el año pasado pues él nunca o sea a pesar de que estuvo quizás mencionado y eso en los premios juventud no se montó a cantar en tarima y esta es la primera que canta favorito en tarima y bueno y sabemos que también cantó en otra oportunidad también estos premios así que de verdad que chévere por él todo lo que se ha logrado en un año de verdad increíble verdad que sí bueno es que si lo piensa su disco acaba de salir exacto es verdad es totalmente cierto hay una canción que me encantaría que cantara es la que canta con pablo el morán sí 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 esa es bella eso me encantaría verlo pero tal vez cuando ya ya cuando el mundo esté un poco más tranquilo exacto lo que exacto que están agarrando la gente que está como más cerca por lo menos así es este bueno yo no creo tampoco que pablo el orán quiera venir hasta estados unidos pero o sea en estos momentos digo claro claro pero bueno vamos a ver el vídeo en 1 2 3 me encanta el con su 4 que bello no sé si te lo han dicho antes pero después de haber comido en tantos restaurantes hay un más caro más rico más finos y más elegantes hay que verá el piso guau sí que espectacular es que es como el vídeo ajá me encanta qué bello que simplemente son fotos de balú no sé es qué es lo que yo hago qué es lo que yo qué es lo que yo yo soy lo que tú yo soy lo que tú necesitas ay porque tú eres perfecta no 90 60 90 después de al mundo yo darle la vuelta qué tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta quiero que me quieras como yo te quiero cuando me vea guapo y cuando me vea feo quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero qué caos Bien, simila. Bien, simila. que tú necesitas tú eres lo que yo tú eres lo que yo necesito tú eres lo que yo necesito yo soy lo que tú yo soy lo que tú necesitas después de viajar por los sitios más extravagantes me gusta mucho la animación de tu video si, si, esta genial, parece como bajo el agua ajá este boca, hago todo lo de Balvin atrás me he estado feliz si, de verdad que, te encanta porque yo soy lo que tú necesitas por mi lugar favorito y que buscas mi comida favorita porque tu eres lo que yo necesito porque yo soy lo que tú necesitas tú eres lo que yo tú eres lo que yo necesito tú eres lo que yo necesito tú eres lo que yo necesitas Porque tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú Yo soy lo que tú necesitas La tribu Premios Juventud Gracias, premios Les ponen como Gente aplaudiendo Qué rinda Me encanta que Le incluyan en todo, de verdad Sí, de verdad Que sí, y uno sabe que lo hace desde el corazón No es porque sean como un It couple, por decirlo así, o como una pareja Muy famosa, sino porque de verdad Yo siento que aunque ellos no fuesen famosos Serían así ya porque es quienes son Y eso es lo que hace que estos gestos sean Realmente aún más hermosos, de verdad Sí, de verdad que Yo siento que es por eso, no parece como un gimmick Que es lo que dices tú, pues no parece como que Para promocionar Ni nada, sino que es como que No, y no, lo primero que se le pensó Es como que no, claro que voy a tener Evaluna Exacto, y aparte del gimmick Se nos puso un post como más cuchi Como que así como que Todo salió bien, como en esta primera presentación De la canción, porque estabas tú ahí conmigo Lo que sea, no sé qué Y yo así como Sí Y bueno, nada La canción sigue siendo súper Super pegajosa Super pegajosa Buenísima Me gustó ver la versión en vivo Ahora me imagino más como serían los concertos De Camila también Y me encanta Quizá No sé Es que yo no sé si Yo lo veo como agregando a bailarinas Ahora que lo pienso Sí, yo no lo voy a negar Yo sí sentí que le faltó algo Pero no eran bailarines Exacto Porque yo también lo pensé Yo en el medio de la cosa Yo como que ¿Qué le agregaría yo aquí? Y no sé si tal vez es porque Como no está exacto Como dijimos en el video De Dana Este No está esa energía Que le trae la gente De regreso Entonces tal vez yo creo que Por eso Como Se ve como raro Ajá Se siente como que le falte algo Sí Que también La verdad es que también Lo sentí un poquito con el de Dana Pero el de Dana Es un poco diferente Porque cuando salen todos los bailarines Es como dices tú Pues por lo menos el escenario Se está más lleno Hay más movimiento Este Sí Eso creo que es otra cosa Que hubiera cambiado Realmente Para televisión Yo no habría hecho Un Wide angle Para esta presentación No teniendo público No teniendo como Mucha gente en el escenario Como yo me hubiera concentrado Más en un espacio más pequeño De modo que se hiciera sentir Como que él estaba ocupando Todo el escenario Pero engañas al televidente Pues siento yo Claro Quizás se habría visto mejor Tienes razón La cosa es que se movió Sí es verdad Es cierto Pero tal vez Como dices tú Tal vez él siempre Debería haber estado con la banda Y haber hecho nada más El ángulo de él Con la banda atrás Exacto Y que se vea La luna atrás Y el piso Por eso sí me gustó mucho Como dices tú Que se sentía Como que estuvieran Bajo el agua Como el video Ajá Como el video De verdad que sí Qué buen toque También igual pensar En esas cosas Me gusta También ver esos detalles Que le ponen los artistas También a sus canciones Y bueno Esta fue nuestra reacción De Camilo En los premios Juventud Cantando favoritos Esperamos que les haya gustado Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook También en Patreon Como siempre En la cajita de descripción No se olviden de darle like A este video Y suscribirse Chao Bye No se olviden de darle like No se olviden de darle like